Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana en otra colonia. Estamos con Dayo, Flor y Agus, que obviamente nos van a contar cómo va la temporada, por lo menos hasta ahora. Bueno, buenos días. La verdad que la temporada arrancó excelente, muy bien. Bueno, con esto de la pandemia, que arrancó bastante fuerte ahora, han bajado la cantidad de chicos, porque muchos están aislados, muchos se fueron de vacaciones también. Pero la verdad que es una temporada hermosa, muy linda. Bueno, ¿hay cupo todavía o hay tiempo o lugar para que ingresen más chicos o ya está completo? No, pueden venir. Queda un mes. Mañana se cumple un mes que arrancamos, así que queda un mes. El que quiera venir está invitado. Pero sí, cualquiera que quiera venir, que venga, pase por el club, hable. Así que, bueno, los esperamos. Bueno, contame un poco sobre las actividades que se realizan aquí, y, bueno, en cada horario o en cada actividad que tienen. Bueno, lo que hacemos es, entran por grupos a la pileta, se les enseña natación, algo básico, hacen diferentes tipos de deportes, juegan al fútbol, al volei, al básquet, hacen juegos recreativos. Bueno, nada, básicamente que ellos vengan a divertirse sin muchas reglas de lo que es durante todo el año que ellos tienen todo un protocolo en el colegio. Acá es más para divertirse, jugar, pasar un rato, conocerse. Nos encanta, nos encanta esa parte. Que vengan, nos vemos muy contentos y alegres de estar, de jugar, de compartir. Ahora, sabemos que el club tiene otras actividades. ¿Recordás cuáles son las actividades, por ejemplo, por la tarde? La verdad, mucho, no sé, sé que algunas pararon, dan volei, bueno, está el gimnasio arriba, fútbol, no sé si ustedes saben alguna actividad más que den acá en el club. Natación. Natación. Natación, sí, dan de 7 y media. ¿Y danza o taekwondo arriba, si sigue habiendo? Claro, creo que paró por temporada de verano, sí dan natación. ¿Qué días da ahí? Lunes, miércoles y viernes, de 7 y media a 8 y media, está la profe, Camila, así que también creo que queda una o dos semanas de natación, si se pueden escribir también. Bueno, eso está buenísimo, porque venir a natación también es una linda oportunidad, un lindo momento sobre todo para disfrutarlo en el verano, porque en el invierno natación no hay, ¿verdad? No, no, en el invierno no hay, ya que no está cerrada la pileta y demás. Bueno, la verdad, chicos, los felicito por el trabajo que realizan, sí, por el equipo que son. Bueno, los dejamos porque sabemos que están en pleno trabajo, así que, bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y los esperamos cuando quieran venir, y obviamente están todos invitados si quieren. También está la pileta a la tarde, de 2 de la tarde a 20 horas, están invitados a venir a pasar un lindo día, está abierto todos los días, de lunes a lunes, así que los esperamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.